Señoras y señores, Arturito debería continuar en la casa o no? En este momento se está disputando un problema con Gran Hermano porque más allá de todo lo que opina el público de si debería estar, continuar en la casa o no debido al ambiente en el que está viviendo y de dónde salió y todo eso es Huellitas Perdidas, quienes se encargaron de rescatar y cuidar de Arturo quienes están manifestando su descontento con todos estos hechos de violencia generados entre los participantes del reality y por lo que solicitaron a la producción de Gran Hermano la restitución del perro agregando, ya no es un hogar adecuado para Arturo ya no es un hogar adecuado para Arturo y creo que muchos estamos de acuerdo en eso pero no se trata de, a ver, está mal que Arturo esté ahí no es que está mal que, o sea, Gran Hermano es un lugar donde obviamente va a haber peleas, gritos, todo eso obvio, este video no es para hablar de Furia, ni lo que hizo Furia, ni lo que sea porque pueden gritar todos y está permitido dentro del reality no así que esté un perrito que está recién rescatado de venir de un ambiente súper violento y por más que haya gente en los comentarios que diga algo así como viene de un lugar mucho más violento o no sé qué, bla, bla, bla el perro no se da cuenta, el perro no entiende si están gritando para ganarse un premio y joder, y después afuera son amigos, no pasa por ahí lo del perro el problema está en que Huellitas Perdidas se comunicó con Gran Hermano y tuvo una respuesta y la respuesta por parte de Gran Hermano fue que no van a sacar a Arturito que no lo van a devolver pero antes, bueno, de parte de la agrupación mencionan solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restitución del perro poniendo a disposición por parte de esta agrupación hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior adopción supeditada a su correspondiente formulario de adopción Marisol ya está al tanto de esta situación y está en contacto con la agrupación ya que, como es de público conocimiento Martín es la persona que quería adoptar a Arturo y también, tampoco olvidemos que Arturo adoptó a Martín no es solamente Martín Arturo obviamente hoy Marisol se había puesto muy mal porque se encontró con esta noticia y ella ya se estaba encargando, ¿no? de un montón de cosas respecto a cuando puedan tener a Arturo y todo eso y se comunicó con la agrupación porque se puso muy mal con esto de que, obviamente, lo adopte por ahí otra familia o lo que sea es como que, mientras tanto, lo puede tener ella hasta que Martín salga la agrupación solicitó a la producción de Gran Hermano la restitución del perro en caso de que esta solicitud no sea atendida tomarán acciones legales el tema es que ahora, ahora, hace unos minutos la agrupación Huellitas Perdidas publicó un nuevo comunicado donde informan que la producción de Gran Hermano no está dispuesta a entregar a Arturo obtuvimos como respuesta un no, dicen acá y al parecer el rating y las puras estrategias de marketing hacen que un ser vivo pase a un segundo plano no vemos más remedio que realizar las acciones legales correspondientes bueno, tremendo todo lo que está pasando con Arturito vayan dejándome en los comentarios qué opinan ustedes debería, no sé, se lo deberían entregar a Malisol y que salga de la casa qué es lo que hacemos porque todos estamos pensando por el bien de Arturito bueno, Arturito ya adoptó al chino entonces, entiendo que hay gente que por el juego por esto, por odiar al chino y lo que sea dicen, no, que se lo den una familia y chau bueno, pero digo, Malisol tiene mascotas claramente lo puede cuidar yo creo que no hay que separarlo del chino de esa manera pero sí, no está bien que esté en GH al menos no de esta manera bueno, lamentamos comunicar que la producción de Gran Hermano no está dispuesta a entregar a Arturo pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición nuestra intención fue hacer público el pedido con respeto y poniendo en palabras lo que sucede y lo que queremos para el perro obtuvimos como respuesta un no argumentando que podemos ver a Arturo las 24 horas sí, como leen al parecer el rating y las puras estrategias de marketing hacen que un ser vivo pase a un segundo plano me encanta que los de Telefela mandaron a ver Digo tipo, como en el comunicado mira Digo, mira Digo pusimos todo de nuestra parte para que esto se solucione lo más sano posible para Arturo pero ante esta negativa no vemos más remedio que realizar las acciones legales correspondientes nos apena tener que pasar por esta situación ya que como muchos saben nuestra tarea está enfocada en otro punto seguir rescatando pero no tenemos otra alternativa ya que la producción de Gran Hermano elude nuestra solicitud o sea, como diciendo Arturito no se va a ir de la casa entonces también obviamente nosotros estamos opinando desde acá como diciendo y tendría que estar no tendría que estar lo que sea o sea, no es lo mismo por ahí viste un perrito que no sufrió todo eso y que simplemente está como ahí a ver sin todo ese miedo que vimos de Arturito que está bien después Arturito se adaptó y todo lo que sea pero fíjense como está como muy cuidado del chino y por ahí tira a morder a los otros o muy a la defensiva y es normal que un perro ya de por sí se defienda pero Arturito nada es como que no no estoy de acuerdo cuando utilizan para el juego que de repente el chino lo quiere retar a Arturito porque está haciendo algo y sí le tenés que levantar la voz porque a un perro lo tenés que adiestrar lo tenés que retar no te va a entender diciendo o sea si vos le decís no mi amor así no se hace el perro al sentir la caricia va a entender que está bien que lo tiene que seguir haciendo cómo consigo más caricia bueno portándome mal no obviamente que no nadie está hablando ni de fajarlo ni hacerle algo feo y lo que sea pero ya el ambiente de que el perro no entienda nada que se estén peleando todos a los gritos y el perro se desespere es algo que obviamente le hace mal y sí puede terminar el perro por ahí lastimando a alguien sin querer porque siente que se tiene que defender quizás entonces nada yo siento desde mi perspectiva que no está bueno que Arturito esté ahí creo que tampoco ya a ver voy a sonar re feo con esto pero todo lo que está dentro de Gran Hermano es un producto inclusive las personas Arturito es un producto para Gran Hermano para nosotros es un perrito hermoso pero no deja de ser un producto que lo utilizaron para que en una semana de rating y todos estamos Arturito 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 la verdad que ahora lo que haga Arturito dentro de la casa vaya y pasa a ver no genera rating porque ya estuvo la novedad de Arturito entonces digo si ya estuvo la novedad sáquenlo y ubíquenlo obviamente con la familia de Martín que es quien se lo va a quedar y seguramente le va a dar un amor terrible pero a lo que voy es que no entiendo de parte de Gran Hermano seguir dejando a Arturito adentro porque no es que les va a generar este salvo que bueno rompa algo hicimos un tape de que Arturito rompió algo bueno pero es como ya está ya ya no sé qué sé yo es mi perspectiva obviamente puedo estar equivocado o no pero qué opinan ustedes me lo dejan en los comentarios debería seguir a Arturito está bien lo que hace Gran Hermano está mal déjenmelo en los comentarios suscríbanse al canal activen campanita les dejo el telegram el grupo de telegram que tenemos se los dejo en el primer comentario y saquen entradas para el teatro que este 20 de junio vamos a estar en vivo en el teatro multiescena haciendo Nick News en vivo cantamos bailamos actuamos hacemos personajes e imitamos personajes de GH vas a poder subir al escenario y ganarte premios de todo así que dale suscríbete y saca entradas en starticket.com.org lo dejo en el primer comentario fijado y comenten sobre Arturito los quiero chau